Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más y ahora sí hemos vuelto, así que todos a jugar. Temporada 5 de Gaming Room que empieza hoy en este preciso instante con este episodio número 71. Y ahora sí, como si hubiésemos hecho algún intento fallido o algo, no ha habido nada. No sé cómo es eso posible, pero efectivamente no ha habido ninguno. O sea, en este preciso instante empieza la temporada 5 de Gaming Room con este episodio 71 contigo, Íñigo Sendino. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Arrachas de on, bye. Y con José Andrés Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí. Feliz de estar de vuelta. Feliz de estar de vuelta. Me alegro. Las cadenas que tiene no dicen lo mismo. En cualquier caso, hemos vuelto con los colaboradores habituales, con las noticias, contenidos habituales. Íñigo, ya se está riendo. ¿Por qué, Íñigo? ¿Por qué es que te estás riendo? ¿Por qué ven las filipollezas? En fin, sabéis que la tónica es la misma de siempre. Siempre, siempre lo ha sido y siempre lo será, efectivamente. Seriedad la justa, opiniones muchas, prensa especializada de videojuegos, toda. Toda, siempre, siempre. Qué intro más épico. Comentaba antes de que empezase esto que me estaba poniendo nervioso porque hace muchos meses que no grabo este podcast. Y sigue siendo así, pero da igual, seguimos pa'lante. Hemos mencionado a Íñigo, hemos mencionado a José. ¿Quién nos queda de mencionar también? Que en esta temporada, aparte de a nuestros queridísimos colaboradores que tengo aquí delante, vamos a tener a Darka y a Xavi, efectivamente, por Skype, porque los pobres están un poco lejos de aquí nuestro estudio. Y por otro lado, tenemos también que mencionar un detalle muy importante. ¿Pero le vas a saludar a Darka o...? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Íñigo. Yo voy a chasquear los dedos y por motivos mágicos vamos a tener a Darka en Skype. ¿Qué te parece? Hasta que no hable no vamos a poder tener Skype. Yo se olvido de mí, déjalo, déjalo, yo se olvido de mí, no pasa nada, no pasa nada. Yo se olvido de mí. ¿Cómo estás, mi gente? Estás más azul que de costumbre, Darka, estás más azul que de costumbre. Estoy más pitufo. No se las tuvo el pitufo ese TikTok, ¿no? El Smurfcat. El Smurfcat. Está en línea con el resto del programa. Un poquito, sí, ¿no? De vuelta. Más allá de eso, ¿qué tenemos que comentar de importante en este específico programa? Este es el programa 71. Diréis, bueno, Gaisca, has tenido tres meses para recopilar noticias. Las noticias son de las últimas dos semanas. Bien. O sea, venimos pisando súper fuerte. Perfecto. Perfecto. Y más allá de eso, tenemos un nuevo sistema de secciones. Bueno, un nuevo sistema. Tenemos un pequeño cambio en la estructura del programa, ¿vale? Porque primero vamos a ir, como siempre, con las noticias, es decir, con la actualidad, que esta vez va a ser de las últimas semanas, porque en verano han pasado muchas cosas, pero lo más importante, prácticamente ha sido de las últimas semanas. Y además vamos a tener dos secciones nuevas, una en cada programa, una que va a ser de lecturas post-gaming, que nos la va a traer Miguel, de Mano del Friki. Luego vamos a estar con él, porque es la sección con la que se estrena ese apartado en este programa. Y en los otros programas, es decir, uno de cada dos, tendremos a Sergio, de La Hora Retrona, donde nos va a dedicar un ratito para que hablemos de videojuegos retro. Seguiremos teniendo además entrevistas y seguiremos teniendo además invitados de muchos tipos, empezando hoy mismo. Efectivamente. Venimos pisando muy fuerte. Porque efectivamente, hoy en Gaming Room, comentaremos las últimas noticias, literalmente últimas, incluyendo las movidas de Unity, la salida de Starfield y Lies of Pi. También comentaremos la filtración de la nueva Xbox, el Nintendo Direct y el State of Play, si es que nos da la vida. Efectivamente. Y además, como hemos comentado, vamos a hablar con Miguel sobre el libro Play Historia y vamos a entrevistar por segunda vez en este programa a Nacho Rodríguez, desarrollador de Mr. Q, que su juego ha salido hace poquito con polémica. Vamos a comentarla. Así que vamos con todo. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y como bien hemos mencionado, vamos a empezar este programa hablando de Unity, de toda la movida que ha habido con Unity. Y para ello, contamos con nada más y nada menos que Manu Martínez, director técnico de PlayStation Talents. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Manu? Pues muy bien, un placer que me tengáis aquí. O sea, muchísimas gracias. A ti por venir. Vamos a empezar comentando un poquito la información general que hemos recopilado. Manu me va a corregir cuando me equivoque, que es muy posible que ocurra. Y después de eso, nos comentará cómo ha afectado eso a la industria y demás movidas. Entonces, vamos a empezar solicitando un único segundo de silencio por Unity. Por favor. Suficiente. ¿Cuál ha sido la movida de Unity? Nos querían cobrar, o mejor dicho, les querían cobrar a los desarrolladores, aparte de ya las tarifas habituales, por instalaciones. Tenemos una tabla que explica cuál es toda esta lógica en base a los diferentes planes que ofrecía Unity y que efectivamente establecen cuáles son los precios a tener en cuenta. Hasta ahora, si no me equivoco, hasta el momento en el que se quería implantar este sistema, que era el 1 de enero de 2024, Unity quería cobrar por 100.000 euros facturados al año, si no me equivoco, por los juegos que se hiciesen. Si cobrabas menos de esa cantidad, si facturabas, mejor dicho, menos de esa cantidad, no pagabas absolutamente nada y te lo quedabas para ti todo. Pero sí, facturabas más, ahí era cuando te tocaba pagar. En este caso, el problema es que, aparte del threshold de facturación, que ahora lo han subido a 200.000, o lo querían subir a 200.000, han implantado un threshold de descargas. Eso es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque puede que un juego no facture, empezando por si es gratuito, o si cuesta poco dinero, puede que no facture suficiente para llegar a tener que pagar, pero las descargas en un juego gratuito efectivamente suelen ser bastante superiores a las que serían en un juego de pago. Y lo mejor de todo es que el plan personal, el plan de un desarrollador independiente, o de equipos de un solo desarrollador, o lo que fuese, es más elevado que el de empresas. Que esa es la otra movida. Tenemos el Unity Personal, Unity Plus, columna de la izquierda, el Unity Pro, el de en medio, y el Unity Enterprise, el de la derecha. Y lo tenemos dividido en tres apartados también de filas. Por un lado, los thresholds a tener en cuenta. Depende del plan, se cobraría a partir de más pasta o más descargas, o menos. También lo que se cobraría por la cantidad de descargas. Esos planes que estáis viendo justo ahí en medio, esas filas de en medio, son la cantidad de descargas adicionales a partir de las 200.000. Y luego lo de abajo, que ya son descargas para mercados emergentes, tipo India, etc. Estos son los planes que se establecían. Y como estáis viendo, para el Unity Personal, son 20 céntimos por instalación. Hubo un bulo, que ahora más adelante comentaremos que Unity desmintió, que se iba a cobrar por cada instalación. Es decir, si un usuario descargaba un juego, lo instalaba, lo jugaba, después lo borraba y posteriormente lo volvía a instalar, se volvería a cobrar por ello. Unity posteriormente lo desmintió. Ahora lo mencionaremos en un tuit que puso. Pero esos son los precios que, como estáis viendo, diréis, bueno, poquita cosa ya es por instalación. Es que en verdad puede llegar a ser muy vasto. Los precios pueden llegar a ser muy altos. Incluso siendo el threshold de cobro por facturación el doble de alto, esto afecta de una manera bastante negativa, ¿verdad, Manu? Sí, completamente. Realmente han sido los últimos 10 días bastante interesantes para todos los desarrolladores que trabajamos con Unity. Yo llevo 10 años, además. Es verdad que en el último año sí han pasado cosas relacionadas con IA, Metaverso, criptomonedas, que incluso Unity a la semana y a las dos semanas se han retirado por completo todo lo que habían dicho. Aquí ha pasado un poco parecido, realmente. Incluso cualquier desarrollador o cualquier equipo, incluso con los que trabajo a diario, me preguntaban mi opinión y lo que decía yo era realmente a esperar un poco. Vamos a esperar una semanita, dos semanitas, porque no creo realmente que esto pueda llegar a su final del todo, realmente. Y si no, van a modificar muchísimo las cosas con todas las quejas que ha habido de toda la comunidad, que es lo que ha pasado, realmente. Impacto, por completo. Incluso, no sé si a lo mejor lo tienes en la recámara, Coolop de LAM mencionó que... Lo tenemos después, lo tenemos después. Lo vamos a mencionar. El 1 de enero nos quedábamos sin juego directamente en las tiendas, muchísimo apoyo por muchísimos desarrolladores, pero realmente incluso nunca Unity mencionó, a ciencia cierta podemos decir, cómo iban a calcular el número de instalaciones, lo que has comentado. Iban a quitar por completo Game Pass, iban a quitar esos bots a lo mejor que se pueden haber hecho, incluso para instalar, reinstalar el juego y arruinar por completo a los desarrolladores. Pero nunca realmente los comunicados han dicho la manera exacta de poder calcular el número de instalaciones. Porque vemos, número de instalaciones, no número de ventas. Número de ventas, se puede comunicar con el desarrollador, se puede averiguar, pero número de instalaciones no. No hay ninguna manera realmente, a no ser que Unity incluso haya preparado todo esto desde hace tiempo, incluso. Y bueno, pero sí, lo que tú comentabas, el impacto por completo. Si no me equivoco, incluso se habían hecho incluso cálculos de ciertos desarrolladores que a lo mejor debían millones a Unity con esos cálculos, que has visto en pantalla incluso. Correcto. Entonces, por supuesto, impacto completamente negativo y 10 días bastante nerviosos, sinceramente. Y después de las quejas que tú mismo has mencionado, que han sido numerosas y muy tochas, Unity sacó un comunicado explicando lo que la gente no había entendido. Y es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. En el comunicado se mencionan tres puntos importantes, que serían, ¿a quién le afecta el cambio? Que según Unity, el cambio le afectaría únicamente a cerca de un 10% de usuarios. Cosa que no tiene mucho sentido, porque hay demasiado juego indie con más de 200.000 descargas. Los únicos, en este caso, según ellos, que notarían la diferencia serían los que se hubiesen encontrado con, de repente, una subida brutal en descargas, y, por ende, en ingresos, o que hubiesen alcanzado ya los thresholds de instalaciones y de ingresos. Por otro lado, las tarifas por nuevas instalaciones, lo que Unity establecía, era que tras haber alcanzado las metas, o los thresholds de ingresos y de descargas, solo se pagarían nuevas descargas a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, un juego que a día de hoy llevase 4 millones de descargas, solo empezaría a pagar por las descargas adicionales a partir del 1 de enero. Y no sería perpetuo, solo se pagaría una vez por instalación, no un canon constante como en el modelo de participación basado en ingresos. Eso sí que fue lo que estableció. Y, por otro lado, los puntos que aparecen abajo, que son, no se cobrará por reinstalaciones, eso es algo que, de repente, la gente dijo, espérate, si cobra por instalación, cada vez que se instale un juego el usuario que ya haya comprado el juego, estamos jodidos. Tampoco se cobrará por descargas fraudulentas, posiblemente, y creo que es lo que comentabas tú, Manu, porque no saben cuáles son fraudulentas y cuáles no, entonces eso puede ser una movida muy potente, que las demos, periodos de prueba, instalaciones de acceso previo, las DevOps, no se contarían como instalaciones, pero que los juegos de Early Access no se considerarían demos. Por ende, en el caso, por poner un ejemplo tonto, del Fortnite, que se ha tirado años en Early Access, tendría también mucho costo. Que no se contarían las descargas de web y de stream de juegos, no sé qué quiere decir eso exactamente, a lo mejor me lo puedes aclarar tú, Manu, y que no se aplicarían las tasas de pago a bundles o iniciativas de apoyo. Decían que no se aplicarían estas, pero no decían cuáles. Respecto a estos puntos, ¿algo que comentar? Por ejemplo, el último punto, sobre todo, yo entendía más, porque sí he sido muy usuario de Hammer Bundle, yo por ejemplo, del tema de los bundles que hacían para ayudar, por ejemplo, a causas benéficas o incluso temas educativos. Creo que el último punto está destinado para eso, pero claro, lo que tú has comentado, pueden entrar otras tarifas. Efectivamente. El antiguo punto realmente es que, por ejemplo, Unity también puede exportar juegos para páginas web. Entonces, realmente nunca estáis instalando ningún producto, lo estás subiendo tú a tu página web, por ejemplo, para poder jugarlo. Pero realmente el usuario nunca tiene, realmente Unity nunca podría tampoco calcular, que a lo mejor sí, y llevan preparando esto, tampoco quiero pensar, por ejemplo, en ese tema, pero es verdad que sí han podido, a lo mejor, calcular estos a base de baemos, a base de herramientas, a lo mejor. Tiene muchos servicios, incluso online, para poder calcular, a lo mejor, incluso el número de interacciones con usuarios. Pero es verdad que el último punto, realmente, el penúltimo hay que descartarlo, porque es muy complicado. Realmente el juego no se instala, el juego ya está. Realmente los navegadores. Es como minijuegos en su momento. Claro, sí, es un poco el tipo de juego de Ichio, que no pesa mucho y por ende se sube al navegador. Exactamente igual. Ahí está. Y después de esto, ¿qué ocurre? Lógicamente, como hemos comentado, la comunidad se le echa encima a Unity, de manera muy vasta, y Unity pide disculpas, pero la confianza de los usuarios ya está mermada. Tenemos un tuit de lo que dijo efectivamente Unity cuando vieron todo esto. Pero claro, la gran mayoría de respuestas son de gente diciéndole no me creo una mierda. Así traducido breve y rápidamente. Unity cae en bolsa de manera bastante potente. Y de hecho, existen teorías de que los directivos de Unity Technologies vendieron, Unity Technologies, nombre etero, vendieron gran parte de sus acciones antes del anuncio, tras lo cual, la compañía cayó en bolsa notoriamente. Sus acciones tampoco es que valgan muchísimo, pero claro, a grandes escalas se nota muy fuerte. Entre los directivos mencionados se encuentra John Riccitelo, ahora es cuando vas a entender muchas cosas, José, quien entre 1997 y 2004 fue presidente y director de operaciones y posteriormente, entre 2007 y 2014, ejerció como director ejecutivo de Electronic Arts. Ay, Electronic Arts. De repente, todo tiene mucho sentido, ¿verdad? Siempre. Como dato, renunció nuestro querido John en 2014 por el desempeño financiero de la compañía, o mejor dicho, por el pobre desempeño financiero de la compañía. Y en ese mismo año se convirtió en director ejecutivo de Unity, donde previamente había sido consultor y donde sigue a día de hoy. Ha sido potente y por ende una gran cantidad de compañías indies, incluyendo, por poner nombres, Missgrave, Megacrit y Robot Gentleman, pero también Massive Monster, desarrolladores de Cult of the Lamb e Inner Sloth, desarrolladores de Among Us, han lanzado sus comunicados al respecto, instando incluso, en el caso de Cult of the Lamb, a comprar su juego ahora, porque para el día 1 de enero de 2024 lo habrían retirado de las tiendas. Yo creo que fue un poco de coña, pero sí que es verdad que se plantearon en una casuística un tanto complicada y después de que Unity eche atrás, lo más probable es que no lo hagan o yo personalmente espero que no lo hagan porque es un juegazo y me daría muchísima pena. Pero claro, digamos que las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas. No, al final pensemos también lo que he comentado un poco antes. Si no me equivoco, vi un par de tuits de empresas bastante importantes de Unity sobre todo que tienen cifras muy muy importantes en Steam y que el cálculo resultante con esas tablas eran millones. Entonces claro, al final ya no es tanto incluso lo que yo comentaba a mis equipos, por ejemplo, ya no es tanto de vamos a esperar porque puede esto tirarse para atrás, puede al final no ser cierto, pueden incluso recalcular las tablas, por ejemplo, del tema del Runtime Fit que a lo mejor luego lo comentamos ya lo que ha pasado después realmente. Pero es verdad que ya la falta de confianza, por ejemplo, a lo mejor un poco la traición como comentan varias empresas como incluso desarrolladores por ejemplo que tengo a mi alrededor, si nos hace pensar un poco decir oye, si esto al final se llevó a cabo o por ejemplo se puede llevar a cabo, a lo mejor no debería estar tan seguro a lo mejor en el motor y debería plantearme. Yo por ejemplo no soy tan, a lo mejor no soy tan drástico con ese pensamiento, creo que lo más interesante iba a ser vamos a esperar, no vamos a cambiar de motor, tampoco me voy a plantear a lo mejor a la mitad del proyecto como han dicho incluso varios desarrolladores voy a cambiar de motor, por ejemplo, Godot, Unreal, hay varios más incluso que podríamos utilizar, pero vamos a esperar un poco, pero sí entiendo esa parte de que varios desarrolladores puedan decir oye, he perdido completamente la confianza en ellos, voy a cambiar de motor para el siguiente proyecto incluso, yo no voy a volver a trabajar para Unity, pero también entiendo la parte de oye, si a lo mejor haciendo tus cálculos no te afecta o incluso la pérdida en recursos, dinero, tiempo del proyecto en el que estás ahora mismo trabajando cambiando de motor es mucho más alto, vamos a pensar mejor las cosas, pero sí entiendo esa parte de oye, he perdido, o sea, mejor no el respeto pero sí la confianza en el propio motor por las decisiones que han ido tomando, a lo mejor en el último año y más en los últimos 10 días. Puede que también en un juego ya iniciado dices, bueno, vamos a terminar esto, terminamos en Unity, sacamos juego, salga como salga, lo que haga falta y ya pagaremos lo que toque pagar si es que toca pagar y luego ya para el siguiente cambiamos el motor, hacemos lo que haga falta, no pasa nada, pero esto lo seguimos porque claro, volver a iniciar un desarrollo en otro motor es curro, mucho curro y puede llegar a significar que todo el tiempo que ya has destinado lo has perdido. Claro, sobre todo a lo mejor si estamos hablando de proyectos muy pequeños que acabas de empezar o incluso, yo me ponía en el ejemplo incluso porque también he dado clase en la universidad, a lo mejor los alumnos que acaban de empezar a lo mejor el grado de desarrollo de videojuegos a lo mejor si dicen, oye, pues a lo mejor si voy a poner un poco toda la carne en el asador voy a mejorar a lo mejor incluso Godot o Unreal en vez de Unity por ejemplo pero es verdad que con proyectos que a lo mejor llevan uno o dos años de desarrollo es completamente inviable tirar abajo completamente lo que lleva hasta bajado y cambiar completamente de motor por estas políticas que por suerte han echado atrás efectivamente. A mí lo que sí que me dio miedo en ese momento cuando vi el anuncio fue el hecho de pensar y decir vale, ya de base la industria de videojuegos indie está muy mal porque es muy complicado que tu juego tenga éxito que sea rentable y que te dé para sobrevivir. Si encima del poco dinero o de los pocos recursos beneficios ETC que hayas tenido te cortan un cacho ¿qué hacemos ya? Nos vamos a vivir debajo de un puente desarrollamos videojuegos debajo de un puente o sea es brutal y por último de lo que tengo aquí redactado quería mencionar que por su parte Relogic desarrolladores de Terraria lanzaron un comunicado que se resume así rápidamente en y esto es un comentario de ese mismo comunicado que se lanzó en Twitter vamos a donar 100.000 dólares a Godot la actual alternativa a Unity y le continuaremos dando 1.000 dólares cada mes para que puedan ofrecer a los usuarios la experiencia que se merecen cuídate y bebe agüita porfi eso es en lo que se resume el comunicado un poco de Relogic me ha parecido brutal o sea si ya de base Terraria era Goz ahora lo es más no incluso incluso sabiendo que Terraria no está hecho en Unity efectivamente Terraria tiene otro motor eso es lo más gracioso de todo no al final también el apoyo o sea al final también lo que ha conseguido incluso la comunidad de desarrolladores de Unity y los de fuera por ejemplo Terraria y otras empresas al final todos juntos y han conseguido que Unity por ejemplo de un paso atrás recalcule a lo mejor no tanto un paso atrás sino recalcular todo lo que han dicho los últimos 10 días vamos a replantearlo en serio vamos a disculparnos por todo lo que ha pasado vamos a empezar otra vez desde cero con este tema pero al final ha sido por todo el apoyo de otras empresas por todo el apoyo de todos los desarrolladores de Unity por toda la comunidad al final no olvidemos que la comunidad de Unity es muy grande hay muchísimos juegos incluso que prácticamente tienes que hacerlos en Unity no tienes otra alternativa para poder exportar multiplataforma a diferentes consolas por ejemplo para el terreno móvil y para el terreno 2D por ejemplo Hollow Knight al final aparte de mis juegos favoritos es uno de los mayores ejemplos de Unity por ejemplo Hollow Knight es un juegazo todos los juegos al final en Niantic Pokémon GO todos estos por ejemplo es Unity al final el Magic de Gathering por ejemplo de PC y el Hearthstone también son Unity por ejemplo al final tienen grandes títulos por ejemplo y que es muy complicado cambiar los de motor ya efectivamente y después de esos vamos a tomarnos 10 días vamos a tomarnos 2 semanas vamos a ver qué es lo que decide hacer Unity si echa atrás si recalcula si saca un comunicado cómo está ahora mismo la situación pues la situación ahora mismo realmente es aparte de que han rebalanceado prácticamente todo vale yo por ejemplo pensaba que a lo mejor incluso tocarían el precio de las suscripciones si como has comentado antes tenemos al final la personal o gratuita tenemos la Pro y tenemos la la Enterprise que es más destinada por ejemplo para empresas muy grandes con muchísimas licencias con muchísimos jugadores etcétera correcto por ejemplo el primer cambio incluso es verdad que si queréis luego os comento más la situación por ejemplo que tenemos nosotros el primer cambio por ejemplo en la gratuita aparte de quitar el logo de Unity ya no es obligatorio eso tocaba mucho las narices a muchos desarrolladores la obligación de poner el logo de Unity han subido el fesco de 100.200 millones por ejemplo y el runtime fee que es lo que han denominado del tema de las instalaciones y los pagos por ejemplo no se aplica en ningún momento ese es el primer punto después por ejemplo ya en la parte de que es la parte incluso que la que estaríamos nosotros por ejemplo nosotros como tanto los grupos por ejemplo de Talents como nosotros en la empresa ¿vale? se aplicaría por ejemplo a partir del millón de euros facturados millón de dólares facturados en el último año y millón de descargas ahí ya sí que tienes runtime fee pues sí exactamente ¿vale? pero aquí entramos en un par de detalles más primero no hay retroactivo como tú lo has dicho muy bien antes solo se aplica a partir de 2024 si actualizas a la versión que sale en 2024 claro por ejemplo y creo que esos son los cambios realmente más radicales que han ejecutado por ejemplo en el cambio del runtime fee ¿el runtime fee de cuántas descargas has dicho que estamos hablando en el pro? un millón un millón de descargas sí y las tarifas que se aplican son las mismas que las de la columna no realmente no por ejemplo perdón que me he confundido yo estaba recordando la tabla anterior el tema de las descargas se ha quitado por completo ah en todos correcto ahora se parece muchísimo más al modelo que tiene Anria Anria a partir de esta cantidad te cobre un porcentaje fijo directamente aquí Unity lo que ha dicho literalmente es como he dicho en la gratuita personal por ejemplo no se aplica y en la pro se aplica a partir del millón de euros facturado un 2,5% un 2,5% de todas las ganancias un 2,5% del tema de descargas ostras por ejemplo aquí ya entraríamos en dos temas por ejemplo que además es lo que comentan en el nuevo comunicado los de Unity puedes elegir entre dos cifras al final el 2,5% o al final el volumen de jugadores que has tenido en el incremento que has tenido se cobrará la cifra más baja esto al final iguala bastante que era lo que yo pensaba incluso en su momento que llegarían a la parte de Anria por ejemplo a partir de cierta cantidad si no me equivoco es el millón de dólares facturado en el último año es un 5% lo estoy diciendo de memoria un poco pero eso es un modelo mucho más normal y muchísimo más usual en la industria y en ningún momento es usual el tema de facturar por el tema de instalaciones en ningún momento más que nada por lo que has comentado al inicio de la noticia de que es muy complicado calcular cuántas son de dónde vienen etc etc cuáles son fraudulentas cuáles son de web incluso calcular la cantidad de descargas de web y las descargas fraudulentas etc es complicado la parte buena al final es que cualquier juego que genere menos de un millón de dólares en el último año no está sufriendo ningún tipo de restricción y además los juegos de Unity Personal o gratuito por ejemplo aparte de que han subido el threshold de 100 a 200.000 y quitar el tema por ejemplo de la obligación de poner el logo tampoco está suscrito a ninguna de estas medidas por ejemplo entonces han completamente han borrado los últimos 10 días y han subido y han mejorado cada tier que tenían por ejemplo fijando una cierta cantidad que por ejemplo una participación de los ingresos de 2,5% ¿y qué vais a hacer vosotros a partir de ahora? ¿seguiréis en Unity? ¿cambiaréis de plan? Nosotros también por comentarte un poco la situación que tenemos nosotros al desarrollar para consola cada plataforma de consola ofrece directamente a los juegos una licencia de Unity Pro por tanto nosotros incluso en el en el peor y en la pesadilla del caso anterior de los últimos 10 días por ejemplo es verdad que no tenemos un volumen por ejemplo de descargas de un millón por ejemplo de descargas en el último año ni tampoco facturamos un millón de dólares en el último año estábamos incluso exentos tampoco nos hubiese pasado nada por ejemplo estamos digamos en el sweet spot un poco de estar en medio caballito blanco claro porque al final las propias plataformas de consolas te dan esa es obligatorio tener la licencia de Unity Pro y te las ofrece ellos directamente ¿vale? entonces por ejemplo ahora mismo nos pasa exactamente lo igual tenemos la licencia de Unity Pro tampoco facturamos un millón de dólares en el último año tampoco generamos un millón de descargas por juego por supuesto en el último año tampoco estamos ahora mismo falta de confianza un poco pero yo al final siempre tengo que poner por encima recursos, tiempo y esfuerzo y trabajo que se ha hecho en los proyectos que llevamos tanto en el programa como llamas personales y es voy a tirar abajo el trabajo por esto ahora mismo no por ejemplo claro ahora mismo os interesa más quedaros en el plan si completamente tampoco más a lo mejor los proyectos personales por ejemplo nosotros si tenemos tantos proyectos de Unreal como proyectos de Unity pero migrar los proyectos de Unity por ejemplo por esto o si el siguiente proyecto si nos pide hacerlo en Unreal por ejemplo ningún problema pero realmente si el proyecto nosotros diferenciamos más por proyecto más que por ejemplo por esta casuística que nos hemos enfrentado las últimas semanas hay proyectos que están más destinados a Unity por ser a lo mejor de Mobile por ser de 2D por ejemplo y proyectos más destinados a Unreal a lo mejor por la calidad gráfica por la potencia a lo mejor incluso por los recursos por exigencia y demás también por exigencia sí perfecto pues nada Manu esperamos que os vaya muy bien con los futuros proyectos que no haya mucha más movida muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y por comentarnos toda esta noticia nada a vosotros muchísimas gracias por tenerme y lo que tú dices espero que tampoco ya pase todo esto y no volvamos a repetirlo en un tiempo que tengamos tranquilidad sobre todo efectivamente hasta la próxima hasta la próxima y continuamos efectivamente con mis cálculos habituales he dicho que nos da para tres noticias y para cuántas noticias nos va a dar José Andrés para tres noticias para tres noticias correcto y ahora es cuando vamos a hacer chas y aparece a nuestro lado Darka buenas tardes de nuevo buenas tardes buenas otra vez ¿cómo estamos? buenas otra vez ahí está está tocha la movida de Unity ¿cuánto sabe Manu? es brutal me parece impresionante holi holi durísimo ahí está ahora tenemos que hablar de otra polémica pero no me toca hablar a mí de ella me toca a mí chavales un placer por eso se me escucha un poco bajo es mi imaginación creo que es un poco tu imaginación la verdad hola 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 espérate que igual igual puede ser que tenía el micro de los demás un poco bajado porque resulta que os habéis tirado 25 minutos de monólogo te he dicho que eran tres noticias aparte de eso hemos de recalcar que Borja Arbosa se ha suscrito de nuevo 25 meses thank you very much aplausos para Borja aplausos para vos felicidades 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 ya José Andrés ya nos vale y también te digo que el éxito que estamos teniendo en el programa de hoy en Twitch al menos en el directo tiene cero sentido así que brutal continuemos con el contenido prosigue por favor bueno buenas tardes alguno me habrá extrañado alguno igual no no sé cómo le caigo a la gente aquí buenas tardes me llamo José Andrés colaborador segundo año consecutivo en Gaming Room y os vengo a hablar sobre Starfield que pasa un videojuego de rol de ciencia ficción y este programa empieza a dejar de tener sentido pero acaso alguna vez lo tuvo ya no en fin siguiente pregunta Starfield sale el 6 de septiembre mucha gente sabrá que es es un juego de pues en plan que va de espacio en plan un No Man's Sky quizás con un poco menos de hype no lo sé Outer Wilds también puede que se mezcle un poco y lo que ha pasado ha sido un poco Cyberpunk si me lo preguntas pero no tanto yo creo a ver no quiero decir la movida es la siguiente Cyberpunk salió con bugs el Starfield ha salido con unos problemas de optimización bestiales brutales que los vamos a mencionar después de momento comenta el resto de cosas porque estamos viendo video en pantalla del gameplay ¿queréis gameplay? ¿queréis gameplay? y lo tenéis en batalla en fin y eso fue anunciado en la E3 de 2021 y las plataformas en las que se encuentra son Xbox Series XS Xbox Cloud Gaming Microsoft Windows y como detalle el juego no cuenta con multijugador lo cual es un poco duro la verdad está todo en cosas de Microsoft es brutal en plan Play de hecho la gente está diciendo la gente está diciendo que los scores malos que le están dando en Metacritic porque Metacritic ahora mismo creo que tiene un 80 de score juraría lo vamos a mencionar después pero creo que tiene un 80 de score en Metacritic y que las reviews malas que están poniendo son usuarios de Play que están ardiditos porque el juego no ha salido en Playstation hay gente para todos son unas movidas Darka lo has probado el Starfield a ver si tuviera un PC para probarlo lo hubiera probado pero como mis requisitos apenas llegó a los mínimos y tengo una gráfica que se me prende fuego pues por ahora voy a dejarlo tranquilito el juego no compréis XFX y no compréis tu attack dos puntos la única persona no me voy a cansar de repetirlo la única persona de esta mesa que tiene una gráfica que no se quema es José Andrés dale afortunado me vas a permitir mencionar los requisitos mínimos claro que si porque yo soy el señor de los requisitos entonces Darka ha dicho que efectivamente con sudor y lágrimas llega a los requisitos mínimos Darka tiene una 5700 XC por ende requisitos mínimos Windows 10 versión 22H2 la última un Ryzen 5 2600X o un i7 de sexta overclockable empieza fuerte esta mierda 16 GB de RAM estos son los mínimos 16 GB de RAM yo os recomendaba una RX 5700 o una GeForce GTX 1070 Ti DirectX 12 y 125 GB de SSD y lo mejor de todo es que estos mínimos mi suposición pura y una por varios benchmarks que he visto ya que me he visto unos cuantos es que son hechos para jugar Full HD bajos 30 frames diablo una 1070 Ti con un i7 de sexta Skylake la mejor generación de i7 que ha salido que a día de hoy sigue rindiendo de locos es una bañada es una bañada Full HD absurdo Full HD bajos 30 que cojones es esto y luego no os preocupéis Gaiska mi PC es más potente me parece estupendo entonces son para ti los requisitos recomendados Windows 10 U11 última versión no entiendo el porqué un Ryzen 5 3600X o un i5 de décima overclockable hasta ahí se puede llegar a día de hoy se puede llegar 16 giguitas de RAM y una RX 6800 XT o una RTX 2080 DirectX 12 siguen siendo 125 GB de SSD y esto es para jugar a Full HD medios 60 para vosotros jugadores una 2080 una gráfica una gráfica que costaba de salida 850 pavos para jugar a un juego que ha salido hace dos semanas a Full HD medios 60 ¿qué cojones es esto? y viene Phil Spencer estoy mirando la cámara porque estoy encabronadísimo y viene Phil Spencer a tener los huevos de decirme en un comunicado en una entrevista es que los usuarios han quejado mucho del rendimiento Phil ¿qué opinas al respecto? bueno si no puedes correr Starfield a lo mejor tienes que actualizarte de ordenador con dos cojones es un juego con dos cojones es un juego que una 4090 una 4090 es la gráfica más potente del mercado una puta 4090 corre en 4K ultra a 60 frames inestables vale vale pero que tú dices eso pero que luego hay que tener en cuenta cierta cosa es que el Starfield vale 60 pavos por ahí por ahí o Game Pass o Game Pass vale me gasto 60 euros en un juego no me da para mi PC y el tío con todos con todas no vamos a usar mi PC de verdad vamos a decir que tengo una buena PC vamos a decir que tienes una 40-80 eso es vamos a decir que tengo una PC bastante buena por encima de la media yo tengo esa PC me compro de Starfield y digo que bueno no sé qué vamos a ver si me va me va a 20 frames y sale el nota este a decir igual te tienes que cambiar de PC igual te tienes que cambiar de PC o tienes que bajar igual eres pobre chaval o tienes que bajar las especies acaso no tienes dinero tío en plan sabes pues no pues no tengo y ahora es cuando os tenemos que explicar unos detallitos y decís vale tío está como el culo optimizado en el PC pero en mi Series X tiene que tirar de puta madre si el juego tira en tu Series X a 30 frames gráficos medios pero tira en tu Series X pero que tiene que para intentar optimizarlo han hecho terrorismos puros y duros como por ejemplo que te aparezcan tres modelos del mismo NPC en una sola zona del juego en plan tú andas en el juego durante 25 segundos y en esos 25 segundos perdón te has encontrado con el mismo NPC tres veces ¿por qué? porque claro es que tengo que renderizar más NPCs joder tío no me da por favor no me da el hardware de la Xbox ¿cómo vamos a renderizar más? es un juego por favor es un juego de Xbox para Xbox es que escúchame es un juego de Xbox para Xbox ¿qué sentido tiene esto? ¿qué sentido tiene todo esto? yo no sé ni cómo eso camina la Xbox la verdad si empecé a tener unos problemas que tenemos ya de rendimiento en esa caja lo hace y no sé ni cómo pero lo hace es una cosa súper absurda y por otro lado me diréis bueno no pasa nada que estamos en 2023 tío existe el DLSS existe el FSR no viene con DLSS integrado viene con FSR nada más ¿cuál es la movida? el juego cuenta con FSR para tratar de ganar frames ¿qué es lo que hace el FSR? reduce la resolución a la que se renderiza el juego y luego la sobrescala para tener más resolución consumiendo menos recursos ¿cuál es la movida? que el FSR funciona como cuatro veces peor que el DLSS entonces eh caisca no cuenta con DLSS estoy jodido no pasa nada hay un mod en internet completamente verídico y que no es un troyano no es coña no es un troyano que os podéis descargar para ponerle DLSS al juego y por ende aumentar un poco el rendimiento yo espero con el DLSS ese de mod poder jugar el juego ojo cuidado ojo cuidado lo que os estoy diciendo a full HD medios 70 frames estables tengo una 30-60 o sea quiero decir es de coña vamos a esperar que sí pero ¿cuál es la movida? ¿por qué el DLSS es mejor que el FSR? no os preocupéis he hecho mi trabajo el DLSS o Deep Learning Super Sampling ¿estás haciendo trabajo estoy haciendo trabajo de prensa especializada de videojuegos porque me he buscado información al respecto de las tecnologías este día es el único día de la temporada en el que van a hacer periodismo especializado de videojuegos pero esta vez es de verdad o sea me he buscado la info de por qué el DLSS es mejor que el FSR adelante por favor el DLSS más conocido como Deep Learning Super Sampling se centra más en redes neuronales que el FidelityFX Super Resolution el FSR también tiene soporte para más juegos ¿por qué? porque fue lanzado antes y el aumento de rendimiento es sustancialmente más alto ¿por qué? porque se centra en Ians así de sencillo el FSR tira más de lo que es el propio hardware de la gráfica y de tirar a lo bruto por eso cuando decimos que las gráficas de AMD tienen más potencia bruta y que las de Nvidia tienen más servicios no es de coña el FSR es más versátil eso sí que es verdad ¿por qué? porque es de código abierto como casi todo lo que hace AMD al igual que el FreeSync para los monitores y además de eso el FSR la última versión que tiene es la 2.0 salió la versión inicial el FSR y luego la 2.0 el DLSS salió por primera vez la versión 1 con las gráficas de serie 2000 de Nvidia con la serie 3000 la de José y la mía que es la misma puta gráfica salió la versión 2.0 que ya de base tiraba de la hostia y en la versión 3.0 la serie 4000 de Nvidia se ha juntado el DLSS con el Frame Generation para conseguir todavía más frames ¿qué significa todavía más frames? que el Cyberpunk el Cyberpunk ojo al dato en Full HD altos en una 30 o sea en una 30 perdón en una 40-50 de portátil puede correr a 100 frames en altos el Cyberpunk porque el Frame Generation gana frames a lo estúpido el DLSS sirve para renderizar a una resolución más baja y luego sobrescalarlo y se ve mucho mejor porque tira de inteligencia artificial y encima el Frame Generation mete frames entre medias crea frames de cero por ende el rendimiento es estúpidamente mejor entonces si queréis que el Starfield corra con más frames os pilláis el mod del DLSS porque es la manera ¿cuál fue la movida? di Dark yo estoy convencido que tú terminas trabajando por NVIDIA porque lo vendes como a nadie chaval te puedes a comprar ahí FSR te puedes a comprar el DLSS wow que el DLSS da un montón de servicios que tal que no se cuento comprar el FSR vamos va a terminar trabajando de NVIDIA yo lo veo va a llegar a un gerente de NVIDIA y te va a decir tú vende de puta madre contratado ojalá ojalá Jesucristo le oiga a Dark pero también te digo una cosa yo no vendo nada que ellos ya no hagan o sea quiero decir yo no vendo nada que no exista o sea quiero decir si existe y es mejor existe y es mejor y es lo que hay y por otro lado las promesas de Bethesda con el Starfield según unas cuantas muchas cantidad de jugadores jugadoras a pesar de contar el juego con miles de planetas es la exploración espacial definitiva la gran mayoría acaban siendo iguales o incluso peor están prácticamente vacíos por ende la gente dice que en cuanto has visto 25 los has visto todos deja muchísimo que desear la exploración espacial pero muchísimo y aún así a pesar de todos los problemas de optimización todos los problemas de que efectivamente no hay nada WTF en el juego la historia y las misiones parece que están gustando muchísimo a la gente el juego tiene una puntuación de 84 puntos en Metacritic y la aceptación por parte de los jugadores más allá de el rendimiento ha sido mayormente positiva al igual que indican sus reviews en diferentes plataformas yo al Starfield a la historia sí que es verdad que le tengo algo de ganas a pesar de que no es mi tipo de juego pero le tengo algo de ganas pero es que lo del rendimiento me está echando por atrás brutal es decir no lo has probado dale un intento no tengo con qué literalmente se me quema la gráfica no puedo jugar eso no tengo rendimiento suficiente como dato Adarka el otro día se le apagó el ordenador porque su gráfica había alcanzado 105 grados de núcleo porque de repente por motivos que desconocemos sus ventiladores no se habían encendido exacto se habían apagado por algún motivo y es que no puedo no me fío no quiero cargarme la gráfica por obvios motivos no pasa nada gente tiene una 1660 Ti que por cierto va a tirar el Starfield a no sé a lo mejor full HD full HD bajos 24 estables lo mismo tengo un GIF tengo un GIF de un juego se ve como un GIF ahí a 5 frames y ¡ay! que bonita la animación del juego ¿no? que puta a ver pero también fuera lo que es del apartado de rendimiento no es que le tengan muchas ganas al juego porque al fin y al cabo que nos han ofrecido los chicos de Bethesda juégate un No Man's Sky va a ser una mejor experiencia exacto jugate Cyberpunk porque es lo mismo solo que este sí que está ya más que sea está más pulido que el que el Starfield la pausa que has hecho antes de decir está más pulido dice muchas cosas el Cyberpunk se haría como el culo como detalles ahora han sacado el DLC nuevo el DLC 2.0 el Cyberpunk 2.0 que era como ellos querían que saliese la gente se quejó muchísimo de los bugs etc yo mismo fui muy reticente a la hora de probarlo y sigo siéndolo pero por varias fuentes gente ahora mismo el Cyberpunk es la mejor versión del Cyberpunk y si queréis jugar el Cyberpunk y no lo habéis jugado hasta ahora ahora es el momento de jugarlo como detalle porque ahora es jugable ahora es jugable pero voy ahora es jugable y muy disfrutable ojo cuidado yo por lo poco que lo he probado porque lo he probado ya y por lo que me han dicho es al final no te salgas de la historia principal si quieres disfrutar del juego no sé cómo será si seguirá cumpliendo esa norma ahora mismo con el Cyberpunk pero viendo el Starfield es así es como tiene un millón de planetas pero ninguno sirve para nada júgate la historia principal disfruta el jueguito y olvídate de explorar correcto es un poco movida José vas a probar el Starfield que va quiero hacer una pequeña anotación y es que nos ha dicho Sunny the Light buenas Anne por el chat eso no lo mueve mi ordenador para metadata de ustedes jugadores Anne tiene un i9 de duodécima y una 3090 si no lo corre el suyo no lo corre ninguno o sea quiero decir si es otro calibre de PC es otro calibre pero bueno en cualquier caso el Starfield ha salido con muchísimo que desear si que Phil Spencer ha tenido los huevos de venir y decir está optimizado de cojones es muy épico y dice mucho ya de la propia compañía más que nada por el siguiente juego que vamos a mencionar que efectivamente a diferencia del Starfield si que está optimizado y vamos a hablar ahora efectivamente de una joya de una obra maestra ¿por qué no he cogido música para meterla a esta sección sola? es que es brutal Lies of P el Souls-like definitivo ya de base a mi los Souls-like me ganan mucho o sea me ganan mucho tú me presentas un Souls-like y es complicado que no me guste luego sufriré para jugarlo me dará un miedo de cojones pegarme contra los bosses y todo lo que tú quieras y me enrabiotaré muchísimo pero tú me lo presentas y ya de base como que me gusta ¿no? pero es que ya de base la gente no se mete con los Souls-like porque son muy complicados de hacer a la altura han salido muchos y muy pocos han salido como los que tenían que salir efectivamente como los Souls originales ¿con qué nos encontramos ahora? con Lies of P desarrollado por Round 8 Studio y producido y distribuido ambas por NeoWiz se lanzó el pasado 18 de septiembre disponible actualmente para Play 5, 4, Xbox One series XS Xbox Cloud Gaming Mac OS y Microsoft Windows si no lo jugáis es porque no os da la puta gana se trata de un videojuego de rol aventura y exploración en combate un purísimo Souls-like y el juego se presentó yo no me acuerdo honestamente fijo que lo vimos porque por aquel entonces cubríamos presentaciones pero yo no me acuerdo de que el juego se presentó en 2021 y generó expectativas altísimas pero desconfianza en misma medida y aún así el juego no ha decepcionado una mierda respecto a la jugabilidad en Lies of P cuenta con muchas similitudes con la propia atmósfera de Bloodborne y no tanto como se esperaría con el mundo medieval ya que la estética que tiene mayormente es de mundo medieval tiene un sistema de curas armas etc muy similar al de los Souls-like es lo que hemos dicho es un Souls-like no es más y este es el punto importante y el punto que hay que tener en cuenta y es que no es una reinvención del género pero es que tampoco hacía falta solo hacía falta hacerlo bien y es efectivamente lo que Round 8 ha hecho respecto a la historia las marionetas que protegían la ciudad de Krat aparentemente así se llama se han desbocado y ahora Pinocho la creación más especial de Gepetto deberá explorar la distopia formada por esta especie de autómatas que aparentemente es la clásica rebelión de las máquinas en una historia distópica por si no sabéis inglés inglés no sabéis hablar Lies inglés Lies of P es mentiras de P P de Pinocho efectivamente esa es la lógica por otro lado respecto al arte destacan especialmente por lo que ya estáis pudiendo ver en el trailer de gameplay la arquitectura victoriana pero desentona con los múltiples enemigos metálicos es un poco raro como el steampunk que es antiguo pero con movidas futuristas un poco parecido y la historia del juego resulta aparentemente más interesante que en la mayoría de los souls y eso de los souls perdón no de los souls y eso es un poco lo que le hace destacar expresamente por la temática que tiene que es oscura de cojones y ahora es cuando os vais a reír Starfield sufre para tirarlo cualquier ordenador este jueguito te exige recomendados ojo al dato recomendados Windows 10 de 64 bits un Ryzen 3 1200 o un i3 de sexta 16 gigas de ram una RX 6500 XT de 4 gigas o una GTX 1660 de 6 gigas DirectX 12 y 50 gigas de almacenamiento preferiblemente SSD y ahora es cuando tú me dirás Darka pero yo puedo tirar este jueguito porque has dicho una 6500 XT yo puedo tirar este jueguito te voy a decir cuáles son los rendimientos porque los he buscado esta mañana he vuelto a hacer Íñigo de prensa especializada de videojuegos de verdad he buscado he buscado cuál es el rendimiento en una 3060 ¿vale? en una 3060 con un setup normal de 3060 1.5 de un décimo algo así con unos 16 gigitas y para adelante 60 FPS estables en 2K ultra nativo 2K ultra nativo 60 FPS si le metes DLSS en calidad te da 90 yo no tengo un monitor 2K el mío es Full HD el de José es Full HD por ende en Full HD ultra me da nativo más de 100 más de 100 frames y si le pongo y si le pongo el DLSS en calidad al Full HD ultra me da más de 130 pues ese juego si lo vas a probar ¿no? ¿qué cojones? esto corre en la Switch esto 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 es optimización con el rendimiento que tiene esto corre en la Switch es que ¿por qué no ha salido en Switch? esto corre en la Switch pues sí pues sí hombre estamos hablando que está en Playstation 4 entonces no le queda mucho para correr ajustar un poco más para que tire en Switch y ya está y lo tienes en la Switch claro que lo voy a jugar lo tengo descargado ya preparadito es un juegazo y encima lo corre una patata es de coña le pones DSS en calidad y puedo jugarlo en ultra full HD 130 frames José ¿te parece normal un 30-60? ¿gama de entrada? la verdad es que me parece de coña que un juego en plan de nueva generación sea tan plan tenga tan pocos requisitos que mi portátil para la uni lo corre tal cual bueno no sé si lo corre ¿tienes nuevo portátil para la uni? no el de siempre pero que lo corre el de siempre ¿lo tiene gráfico? el del cole cuidado el del cole el hacer tu portátil del cole ha visto muchas cosas corría el Valorant a 35 fps ojo poco se habla poco se habla poco se habla y como se disfrutaba el Valorant ahí ¿verdad? esa es la otra esa es la otra cuando José streameaba a Minecraft con su portátil de la uni eso era duro eso era duro que épico que épico no pues a Lightsoft yo le tengo muchísimas ganas he visto ya gameplay bosses y movidas es un Souls o sea ya está quiero decir es que es lo que os he dicho no necesitábamos una reinvención del género necesitábamos un juego que aprovechase el género al 100% y lo hace es así de sencillo lo hace ya está no necesitamos más y la historia la temática está brutal es muy oscura es muy turbia y mola un huevo no me hace falta más ya está es un juegazo y lo tenéis que probar y hablaremos de ello más adelante porque es muy posible que yo traiga este juego para recomendar en algún momento lo vas a probar José este sí este sí de hecho lo tenía pensado descargar ayer pero no me dice yo lo tengo descargado desde hace 5 días no lo he abierto todavía pero lo tengo descargado desde hace 5 días o sea es abrirlo y jugarlo y Darka tú también lo vas a jugar yo tengo descargado el Dying Light de hace 2 meses y no lo he jugado igual yo igual desde que lo pusieron gratis el mismo juego desde que lo pusieron gratis 100% igual y Darka tu gráfica tiene que tirar esto a 450 frames por lo menos en plan no solo sabiendo que gracias que este juego no me va a acabar la gráfica y luego de toda la chapa que me has dado pues me apetece lo que inicie en el mundo de los Souls así que es que es de coña el Ice of Peace es además una muy buena opción a ver yo para una persona que se inicie en los Souls sí que le recomendaría el Dark Souls Remastered el original que además últimamente cae de precio en las rebajas de Steam era un juego que no caía nunca 40 pavos y ya está y en las últimas las de verano lo vi y cayó a 20 digo no es posible esto no puede estar pasando es de coña pero pero en cualquier caso es un juegazo hay que probarlo lo vamos a probar las 3 personas que estamos aquí y Íñigo también si se pone ¿a que sí Íñigo? depende depende de qué si es que lo ha vendido increíble joder es que el juego es brutal yo no vendo nada que no exista el juego es brutal ya está jugad al puto Ice of Peace coño y nos toca hablar ahora de mi compañía verde favorita no es envidia es Darka 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 ahí estamos ahí estamos Darka que ha tenido su momento de presentación hace poquito hace escasos días y que nos han traído muchas novedades a diferencia de compañías de videojuegos Darka 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 pero super fuerte ¿qué nos ha traído Darka? pues han venido y nos han dicho ja ja toma no sé qué cosas biodegradables etc que eso siempre está muy bien a todos nos gusta el packaging más biodegradable esto lo otro han dicho habría que contrastar números y habría que mirar de dónde salen las fuentes sí que es cierto eso sí que no lo he hecho porque no he tenido tanto tiempo y porque la presentación ha sido hace como tres días pero sí que han dicho que el 100% 100% de sus centrales ahora trabajan con una parte de energía energía renovable y que creo que esa parte es más de un 60% es un puntazo es un puntazo esos números no tienen sentido nunca tienen sentido y siempre son una pequeña perversión estáfica es muy posible también es verdad que han dicho que ahora en la paquetería te van a poner como las etiquetas de comida tipo estas de aquí atrás como estas etiquetitas de aquí atrás de nutricionales y movidas que también te va a poner eso pero de los materiales y demás que lleva el producto ok cuando lo implante lo veremos todas las medidas medio inventarios de las empresas son responsabilidad social corporativa y no tienen sentido práctico esa frase me la tendría que haber dicho Borja es verdad porque no me tires de la lengua pero es que es verdad quiero decir cuando tú le vas a comprar electricidad a una empresa distribuidora a una comercializadora la electricidad se genera en un porcentaje depende del momento del día en unos medios o en otros tú no puedes elegir la electricidad que te llega a tus putos cables a partir de ahí que Razer diga que de sus data centers el 100% se alimenta en algún momento con electricidad esto renovable claro y el resto de hogares y sitios del mundo porque en todos los sitios hay algo de electricidad renovable y en todos los sitios te llega algo por el cable de electricidad renovable gracias Razer por hacerlo obvio bueno pero el tema no es ese el tema es que no iramos tu sensibilidad no no tú puedes seguir mi sensibilidad yo tengo que hablar yo tengo que hablarte de lo que han presentado ese es mi trabajo dale venga entonces ¿qué más nos han presentado? Darka ¿cuál es tu teclado? pues lo tengo aquí mismo ¿cuál es? el Hansman Mini el Hansman Mini correcto el Hansman Mini original ¿verdad? ahí está perfecto V2 vale por la cara ya está acabo de sacar el V2 con switches cuidado que son muchas palabras mecánicos ópticos analógicos versión 2 sí sí o sea tela entonces tenemos el nuevo tecladito ok de hecho no es el V2 el tuyo es el V2 creo que esto es el V3 no es el V3 o el V2 no me suena que este ni siquiera o sí ay no me acuerdo porque es el V2 el que ha salido es el V3 las tres gamas vaya el normal el Pro y el Mini vale puede ser el V2 ahí está y más allá de eso nosotros sabemos que Razer ya tiene dos gamas de sillas la Seiki y no me acuerdo como se llaman las otras fuck pero han sacado una tercera gama porque una de ellas está diseñada para confort la otra está diseñada para rendimiento etc en plan estar tú bien colocado como tienes que estar etc cosa que yo no suelo hacer en este programa pues gracias para Íñigo pues han sacado una tercera que es la Fujin cosa que me parece súper absurda o sea es una silla transpirable total que pesa bien poco que tiene cosas integradas tú extrañas y ojo cuidado esto me ha hecho muchísima gracia reposabrazos 4D bueno tú dirás vale como que 4D no es nada especial vas borrachis en verdad no es arriba abajo una dimensión derecha a izquierda otra dimensión adelante atrás otra dimensión y rotación 4 ya está o sea es que no tiene más cuando la gente dice cuatro dimensiones y nos asustamos en muchos casos son las tres dimensiones habituales y la cuarta puede ser rotación temperatura movidas varias pínchame a jose por favor pínchamelo y hay algunos que se desplazan no déjame terminar hay algunos que se desplazan así pero vamos esa es la cara de jose esa es la cara si pero no me mires a mi mira cámara tiene cara de niño desamparado tiene literalmente cara de niño desamparado es brutal en fin más allá de esto que nos han presentado la Razer Gamer Room quiero cuatro quiero cuatro y ponerlas aquí en este estudio o sea tal cual lo que nos han presentado es una gama de productos llamada Razer Aether que sin más o sea no es nada de otro modo tampoco son lámparas de habitación son bombillas son tiras led etc que se controlan todas por aplicación de móvil que significa esto que si le quieres poner leds a tu nevera le puedes poner leds a tu nevera y no lo han hecho porque así bueno vamos a sacar una esta de leds porque teniendo en cuenta cuánto cuesta una tira de leds en Amazon aleatoriamente Amazon no nos paga teniendo en cuenta cuánto cuesta una tira de leds en Amazon esto es significativamente más caro ¿por qué lo han hecho? porque todo el mundo se queja de que quiere croma rgb en todas partes el croma rgb es las lucecitas de los dispositivos todo el mundo se queja de que quiere croma rgb en absolutamente todo ha venido el CEO y ha dicho estupendo toma croma rgb en todo entonces tú enchufas las leds por ejemplo a un puerto usb o a un adaptador de corriente y lo controlas con el móvil por la cara ahí está y ese ha sido el objetivo principal señoras y señores bombillas gaming quieres tener más FPS en tu casa entera compra bombillas racer de hecho tienes que mirar la imagen de anuncio que han hecho porque literalmente es una habitación que tiene más luces que este estudio y en este estudio hay muchas luces más luces que mi habitación no creo que tenga eso te lo digo si claro estaba hablando con Mr. Pitufo también es verdad también es verdad y luego dos detallitos más que son Razer Action ¿sabes lo que es el Razer Action? ¿Larca? suena de sobrante suena de sobrante no me extraña el Razer Action el Razer Action es una aplicación que permite gestionar los fondos de pantalla de tus pantallas efectivamente como un wallpaper engine pero es gratis y tiene fondos estáticos y tiene fondos dinámicos también ¿cuál es la movida? que ya deba ser a gratis estaba en beta y ahora han dicho bueno pues nos la suda todo vamos a meter que puedes crear fondos de pantalla por inteligencia artificial y que esa misma inteligencia artificial te va a crear perfiles de color para tus dispositivos venga crack te me cuidas eso está bien está brutal está brutal te da 10 tokens cada 10 días DALI 2 te da 15 tokens al mes está brutal es el doble o sea es impresionante y no es en plan tienes que ponerle prompts de fondo de pantalla puedes ponerle prompts que te dé la gana es una inteligencia artificial de imágenes o sea ya está es una cosa brutal no te voy a negar que puede quedar lindo que amor tú tengas un fondo de pantalla animado y que tengas toda la habitación lo que es moviéndose al unísono del fondo eso no eso yo te lo compro no sé me mola eso sí que es verdad y lo último que han presentado ya ha sido una nueva colabo por si Razer no había colaborado con suficientes cosas ya Razer por Dolce y Gabbana ah el desodorante ahí está ve sabía que había desodorante han sacado unos cascos unos barracuda con como se llama esto acabados en oro de 24 kilates una silla una enki acabada en oro de 24 kilates y una silla con RGB integrado en plan tiene el logito de Dolce y Gabbana y son luces y tiene todo el logo de Dolce y Gabbana alrededor de la silla y tal es una cosa impresionante aparte de uno de los portátiles más rápidos del mercado que también han sacado colaboración con Lamborghini no es coña por si no tenían suficiente con la silla de Lamborghini ahora tienen un portátil de Lamborghini con una 40 en la venta un i9 de decimotercera HX y y esa movida o sea es es una cosa definitivamente es una cosa la Razer con guay mucho eh teniendo en cuenta las cosas que presentan podrían aplicarse el tema otras cuantas compañías si veremos más cosas de Razer en el futuro es muy posible es muy posible así que quedaremos a la espera de que tengamos diferentes movidas de Razer ¿verdad que sí José? ¿a ti te gusta Razer? a mí sí pero soy más envidia la verdad a ver sí envidia sí pero quiero decir como periférico sí está muy guay Razer Razer mola a ver el problema que tienes que es caro Razer es muy caro o sea os estoy hablando de que la serie nueva de Huntsman ha salido el normal a 240 euros el mini a 180 creo y el pro ha salido a 280 pavos o sea quiero decir barato no es así que movidas 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 muy varias y eso va a ser todo lo que nos da tiempo para hoy fíjate que fíjate que yo estaba contando con tres han sido cuatro finalmente ahora nos va a venir Miguel espera ahora primero tienes que despedirte ahora primero me olvido me olvido de cómo funcionan Darka gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos gracias por invitar como siempre chicos es un honor estar aquí gracias por estar con nosotros y viene ahora Miguel a hablar de sus libros efectivamente sus cosas de libros y vamos después con Nacho para que nos hable sobre Mr. Q y como bien hemos comentado al inicio de este programa 51 51 no perdón 71 71 efectivamente 71 estrenamos sección especial y empezamos con libros con Miguel el mozo de almacén ojo cuidado de mano del friki buenas tardes muy buenas tardes desde el almacén de mano del friki si no es que ¿qué nos has traído del almacén de mano del friki? vale vamos a empezar con Playhistoria ¿vale? es un tochito bastante enorme ¿vale? para lo que lo podáis ver por Twitch y son los 50 videojuegos que más han influenciado en el mundo del videojuego según Man Royale ¿vale? es un libro publicado por Startup Magazine y bueno como vamos a estar un tiempo hablando de libros igual primero hacemos una introducción a las editoriales bien aquí en España ¿vale? principalmente hay tres hay muchas que sacan cositas de videojuegos pero hay tres que se identifican como editoriales de videojuegos una es esta Startup Magazine & Books otras siempre y otras series de papeles que iremos hablando otros días supongo que podré venir otros días no sé hombre esperemos que sí a ver nosotros aquí llevamos mucho el formato de ponerle cadenas a los colaboradores para que no huyan vale por eso depende de la necesidad depende de la necesidad de ponerte cadenas o no valoraremos la posibilidad vale pues bueno empezamos con este Startup Magazine & Books es una editorial catalana ¿vale? la lleva a ver qué desastre soy con los nombres Ferran González puede ser eso es Ferran González que es profesor en la Universidad del Videojuego ¿vale? empezó hace bastante tiempo con una revista ¿vale? la publicó él se dedicaba de diseño maquetación distribución todo esto y tuvo un montón de colaboradores ¿vale? y estuvo unos dos años y después de esto pues tuvo la suerte como él dice de poder publicar un libro bastante interesante y de ahí pues ha sacado otras teorías de colecciones entonces voy a hacer yo la pregunta magnífica y maravillosa ¿qué pasó con esa revista? a ver él podéis curiosizar un poco en su página web dice que estuvo adelantado a su época y tal y yo la tengo o sea de hecho creo que todavía tiene algún número si le dais mucho la lata igual hasta lo podéis conseguir él dice que estaba adelantada a su época yo la cojo y es una revista actual lo que pasó en aquel momento es que coincidió con muchas revistas gratuitas y él cobraba que creo que era muy poco o sea no sé si eran dos euros no era una revista muy cara ¿con qué frecuencia salía? creo que eran dos números o si se publicaron seis pues sería trimestral porque creo que eran seis o ocho ¿vale? y los dos últimos creo que los sacó en digital mira lo podemos mirar y lo hablamos en otra ¿vale? pero eso se sacó seis o ocho creo que sí y las dos últimas creo que fueron PDFs entonces yo creo que el problema fue ese que no era gratuita y en aquel momento hubo muchas que empezaron a salir y serán gratuitas entonces pues como tampoco hacía una distribución en librerías es igual que que todos estos libros ¿vale? él tiene una distribución en librerías pero no en todas las librerías ni a través de distribuidores grandes él hace acuerdos pues con pequeñas librerías pues eso como puede ser Manuel Friki como puede ser aquí en Bilbao por ejemplo también está en Antiliburdenda y por España pues ahí hay un montón ¿vale? de hecho a veces se distribuye más en tiendas de juegos que en librerías normales ¿vale? si os pasáis por la web cuando vas a un libro él te lista en todos sus puntos en los que puede distribuirlo ¿vale? entonces bueno puntazo puntazo importante es su filosofía ¿vale? y es un poquito también como son sus libros no son libros para todo el público hay que partir de que él es profesor de universidad y él publica libros que piensa que deben ser publicados ¿vale? de hecho este para los estándares se puede decir que es hasta muy comercial ojo ojo al lado ¿vale? sí porque el último que ha sacado va sobre evolución o sea te explica por ejemplo si la evolución de los Pokémon es realista o no ¿vale? se llama la evolución paralela igual le sacamos algún otro día ¿vale? y también es un profesor de universidad Eric ¡aostri! ¡qué mal! sí es complicado el apellido y es eso es profesor y él ha hablado sobre eso pero no solo de los Pokémon o sea te habla así la evolución como concepto en videojuegos también sí 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 o sea a mí por ejemplo me llamó más la atención no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre nada sin problema no te preocupes hablamos de él en otro ratito efectivamente en otro momento no te preocupes todos te hemos hablado de la editorial como concepto del director de la propia editorial sí pero ¿qué nos dices del autor? de Mark Royal vale Mark Royal seguro que lo conocéis todos más como el FUNS ¿vale? me quiere sonar me quiere sonar un tipo que hizo que hacía un podcast muy famoso que se llama Game Over joder estamos bien con los nombres sí sí nada más empezó finitos con los nombres pero eso sí empezó con Game Over estuvo un montón de años ¿estalla? o porque yo en el mundo del podcast lo siento pero no me da la vida escucho tres o cuatro no realmente dejó de juego Game Over y ahora está haciendo vídeos en YouTube en su propio canal eso sé que está en su canal sé que sale en Game Tribune escribe en 3D Juegos también entonces bueno sé que ya tiene familia es lo típico tienes esposa hijos y la vida entra para todo entonces es una persona bastante conocida lo conocéis lo suena ¿vale? no podemos decir mucho más de él aparte de que eso que es una persona con conocimientos enciclopédicos del mundo del videojuego ¿vale? y bueno adelantado a su época también yo estaba curiosando un poquito con él y claro él contaba que Game Over se tiraron cinco años sin que nadie les escuchara o sea escuchándoles muy poca gente hasta que llegó un poco el triunfo entonces bueno sí puedes pensar que estaba adelantado a su época bueno quiero decir Jamie en Roma cumple el quinto año o sea aquí es cuando viene el éxito ¿no? quiero pensar que sí quiero pensar que sí bueno y bueno como tampoco vamos a estar tres horas dándole vueltas esperemos que no pasamos al librito ¿vale? lo del librito ya hemos dicho ¿librito como analogía? sí, sí, sí de hecho yo oí cuando salió no sé a quién que lo apodeó lo apodó el ladrillo o sea es eso o sea son mil páginas mil seis muchas páginas vale entonces no es una novedad no acaba de salir porque la idea de o mi idea para el programa no es si hay alguna novedad que está muy bien que lo que sea pues la traeremos sino traer libros que sean más o menos interesantes independientemente de su época vaya sí o colecciones de libros de que claro si tú coges una colección y traes el último pues sí pero igual te dedicas a hablar de todos vale entonces este es del 2021 ya lleva un tiempecito vale y lo que nos habla es eso de los juegos más influyentes de la historia del videojuego ya sea por buenos o por malos y si es por malos no puede faltar ET ¿no? ET se lleva el oro la plata y el bronce de los peores videojuegos de la historia o sea no he visto a un juego tener tan poco éxito o mejor dicho tanto éxito negativo en un lanzamiento que podría haber sido que fue primero tan multitudinario y que podría haber sido tan exitoso como fue un lanzamiento de campaña de navidad de ET claro ¿cuál fue el problema? que se hizo con un tiempo muy limitado que el juego era una puta mierda aparte de que se hizo con un tiempo muy limitado ¿está por ahí el mito urbano de que las copias se enterraron en un desierto de Nevada o algo? aquello no perdóname aquello no fue un mito urbano no fue un mito urbano se enterraron las copias en un desierto de alguna parte y hubo un equipo de gente que estuvo muchos años buscando esas copias y se encontraron y se encontraron o sea que sí es un reportaje de cómo las sacaban de la tierra ¿vale? y de todas formas queremos una no de hecho se venden más caras las copias desenterradas en subastas que alguna nueva lógicamente y vale que sí aunque pudo ser el detonante de la famosa crisis del 83 de los videojuegos de que ya nadie confiaba en ellos yo tengo un par de amiguetes que dicen que el juego no es malo lo que pasa es que la gente no se lee el manual y no sabe jugarlo también hay sus puntitos un poco absurdos pero bueno ¿cómo está estructurado el libro todo esto? vale el libro está estructurado por décadas ¿vale? en cada década te va diciendo los más interesantes orden cronológico sí, sí, sí ¿vale? te va sacando los que considera más interesantes yo que sé el primer juego que hablé es el de Space Wars ¿vale? no lo meto una década completa sin un abanico bastante tiempo bastante grande de tiempo porque aunque mucha gente cree que el primero fue el Pong el famoso Pong ese ya fue una recreativa construida al efecto los Space Wars se hacían con ay no me sabe el nombre qué raro que no me sabe el nombre con los que mides la corriente y la electricidad que tiene una pantelita y cosas así con los filoscopios efectivamente si lo sabías ¿por qué no lo has hecho antes? porque estaba buscándote disfrutando del sufrimiento estaba buscando qué concepto usar pero la primera edición del Pong no se hizo en una máquina de hospital a tanto no yo creo eh seguro lo pondría por aquí no sé si era un osciloscopio o si era otra cosa un osciloscopio es prácticamente una máquina de hospital es lo mismo bueno vamos a medir la corriente que pasa por este paciente que estoy operando infinitas latidos de corazón bueno este no es el tema Miguel Sude por favor hemos dicho que divido por décadas divido por décadas vale y a ver la cosa está es un como os he dicho es un ladrillo mil páginas y habla de 50 juegos o sea que a cada una de cada unas 20 páginas te habla de contexto te habla de los personajes te habla de las compañías seguramente que si nos metemos de impacto histórico etc seguro que si nos metemos en el en el Pong nos habla de cómo hicieron las máquinas cómo se distribuían qué había dentro etcétera etcétera y bueno sin más al final llega hasta hasta la década de ahora del 2010 al 2019 y el último juego que hablas de Pokémon GO Pokémon GO tremendo éxito vale no se basa solo en juegos de ordenador porque ya este es de móvil y antes hemos estado hablando de los telescopios efectivamente el Pong fue un juego de ordenador entonces eso te barre un poquito de todo o sea recomendable entonces para conocer historia si a ver es un tocho está muy bien si quieres si te lo comes entero perfecto vas a aprender un montón de cosas pero si tienes una serie de juegos que te gustan o una saga en concreto vas a poder entrar mucho en lo que ocurrió con ese juego en ese momento por qué salió y por qué no salió y por qué ahora están recordados porque cualquiera que digas los vas a conocer o sea los GTA los Zelda varios Mario los Lemmings son juegos que a cualquiera que le digas o los ha jugado o le suenan o no los ha jugado y te dice que sí porque ahora te voy a decir que sí pues muchísimas gracias por traernos este libro Miguel vamos a recordar para terminar el nombre escritor y la editorial iba a decir publisher estoy ya con los videojuegos hasta arriba estaba a punto de decírtelo yo efectivamente el título es Play Historia los 50 videojuegos que cambiaron el mundo título completo ahí está escrito por Mark Royan más conocido como el FUNS y publicado por Starte Magazine te vemos dentro de un mes Miguel gracias por venir perfecto a vosotros y para iniciar la sección de entrevistas de esta quinta temporada de Gaming Room nos hemos traído a nada más y nada menos que a Nacho Rodríguez desarrollador de The Many Pieces of Mr. Q que repite una vez más en Gaming Room para que nos hable sobre su juego y en especial sobre su lanzamiento ya que nos habló de su juego en la otra edición en la que vino el lanzamiento de Mr. Q que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre si no me equivoco 6-7 nos lo va a confirmar el buenas tardes Nacho muy buenas que tal muchas gracias por invitarme a ti por venir vamos a hacer si te parece un poquito de recap a lo que hablamos en la última ocasión y vamos a repetir brevemente cositas acerca del juego y también cositas que me han ido surgiendo a raíz de probar yo mismo el juego y es ¿quién es Mr. Q? ¿quién es Mr. Q? claro Mr. Q no habla para no tener que contestar a estas cosas o sea es una pregunta difícil pero bueno se puede hablar un poquito de él en realidad es una especie de se podría decir alter ego una manera un personajillo así sencillo para poder expresar cualquier cosa que por supuesto tiene sus influencias y sus raíces en la animación cartoon y surrealista pues tanto sus orígenes ya en Betty Booth el estilo gráfico de tener la nariz así en un estilo popular de los 50 con la UPA y luego todos los cartoons de los Looney Tunes y demás incluida hasta Rene Stimpy y más allá pues toda la historia de la animación está ahí como influencias para mí para dar vida a este personajillo que siendo sencillo y minimalista pues consigue meterse en cualquier verengenal y poder expresar ahí las aventuras que me da la gana ¿cuál es la sinopsis del juego? porque después de haberme lo pasado sigo sin saberlo yo mismo fui entendiendo de lo que estaba hablando porque no son cosas al tuntún son cosas que yo considero importantes y profundas aunque parecen tontas por encima me di cuenta que la sinopsis puede ser que Mr. Q se ve atrapado entre las luchas de estos dos elementos que son por un lado el viejo y otro lado el axolotl el axolotl el cocodrilo no sé si todo el mundo se ha dado cuenta que es el mismo personaje entonces el viejo viene a ser la voluntad de control de tenerlo todo en su sitio y el axolotl el cocodrilo es el caos y jugar a lo loco a veces destruyendo las cosas y entonces Mr. Q está ahí en medio y se ve zarandeado por estas energías ¿en base a que elegiste la duración del juego y el sí básicamente la duración del juego en base a que la elegiste la duración yo no la dijo yo tengo un germen creativo y lo dejo crecer y cuando cuando fue un momento razonable dijimos hasta aquí y este es el juego hasta aquí es lo que se puede meter humanamente y y por eso termina hago un poco de spoiler pero termina en continuará hay un chimpún final interesante a veces pero termina en continuará y yo tengo muchas más ideas para continuar y mucha gente comenta con razón que el juego es corto si esto es lo que se pudo meter en esta experiencia pero si yo no la no la elijo es una la historia es interminable se puede si puede haber episodios y yo espero haber dado un final más o menos satisfactorio pero la duración se elige por el mismo o sea el propio proceso la impone cuando hay que cortar si es verdad que luego luego ya tengo yo preguntas preparadas no te preocupes en base a ese continuará que también es necesario y también ya que mencionabas lo de la duración creo que lo tenía más preparado más adelante pero no pasa nada porque te hago la pregunta ahora claro la lógica de esto entiendo que es la de si te pasas el juego en un speedrun en un walkthrough si sabes a dónde vas creo que puede ser cosa de media horita o un poquito más pero la magia en ese sentido está en vamos a rompernos la cabeza un poco para ver cómo se pasa esta zona y te puedes tirar horas múltiples horas claro esto es intrínseco al género si bien acepto y todo el mundo lo ve que mi juego es corto pero es intrínseco al género por ejemplo si sabes lo que hacen en el day of the tentacle yo creo que son un par de horas también o tres horas máximo y en cambio cuando jugamos en los 90 sin guías al day of the tentacle pues nos echamos meses y hay gente que ni lo terminó en su época o sea que si es parte del género donde es el jugador el que pone el ritmo sobre todo en la medida que no busque pistas que también es otro tema delicado en mi juego las pistas si es una duración variable entonces es una experiencia que tampoco tienes por qué querer pasártela cuanto antes mejor disfrutar del viaje respecto al apartado artístico ya mencionamos en su momento cuando tuvimos la anterior entrevista Nacho llevas trabajando en animación 2D muchos años y se te da muy bien o sea que el juego está hecho a medida es precioso y el contraste de objetos que puedan tener digamos una estética más realista con cosas más cartoon queda de locos sí muchas gracias son más de 20 años ya lo que llevo trabajando en esto profesionalmente y se nota y claro me gustaba por un lado el minimalismo que me facilita la vida un fondo negro y tal y cual pero digo vale estoy muy cómodo en el minimalismo voy a meterme voy a meterme en jaleos que no estoy muy seguro si se los resolver voy a meter a hacer fondos currados con tal y cual y aquí es donde intervino Sara López que es una ilustradora que tiene todo este mundo de collage de objetos y otros objetos encantadores antiguos y con ella creamos estas habitaciones tan sugerentes y tan con esta atmósfera ¿cómo elegiste la música del juego? el apartado sonoro que también está muy bien planteado sí la música se debe a otra colaboradora genial que tuve la suerte de tener que es Julie Reyer Julie Reyer la conocí porque es la esposa de un amigo animador y director que es Josie Malice que en su día bueno de la productora Zumba Cámara y que se dedican a hacer unos flipbooks muy chulos entre ellos han hecho un flipbook de Mr. Q y bueno eso nos conocimos si quieres probar hacer la música de este juego y a la primera dio con la me entendió perfectamente lo que estaba buscando y aportó muchísimo y vamos genial la colaboración con ella fíjate que ahora que mencionabas el flipbook a mi me ha venido a la cabeza la Big Conference que tuvimos la suerte de poder estar contigo y de charlar un rato contigo y que tengo todavía en casa como reliquia ahí puesta el dibujito del Mr. Q Cyberpunk que te pedí ah es verdad que brutal que brutal es impresionante me encantó lo tengo puesto como reliquia tal cual o sea se ve se ve a primeros hice tantos ese día que ya ni me acordaba que había sido que había sido para ti ahora me acuerdo de Cyberpunk si 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 el Mr. Q Cyberpunk es brutal le sacaremos una foto lo subiremos luego al twitter a redes respecto al desarrollo del juego con que problemas o imprevistos has encontrado durante el propio desarrollo durante no se cuantos años te has tirado desarrollando el juego pues a ver este juego empezó en 2012 o sea que han sido 11 años en 2012 yo quise hacer una cosa rapidita pero empecé rapidito pero de repente dijiste ah esto hay que continuarlo hay que hacerlo y se hizo grande si se fue creciendo fue como plantar una semilla y no sabes cuanto va a crecer entonces estuve estos primeros 6 años por mi cuenta pues que muchas veces se quedaba parado hasta que yo no encontraba ratos libres o de repente si bueno lo moví un poco por ahí encontré algún productor que no me hizo o sea que parecía que me hacía caso pero no llegó a mover nada o sea que que se hacía derrogar el arranque del juego en 2017 a finales conocí a Gamera Nest y y se pusieron manos a la obra o sea nos pusimos manos a la obra porque yo necesitaba creía que necesitaba un productor que me permitiese dejar mis otros trabajos de freelance centrarme en esto y sobre todo ayudarme a sacarlo a consolas cosa que yo tenía el juego ya medio desarrollado en Flash había que portearlo a consolas de alguna manera ¿tu intención original era sacarlo en Flash para web? yo no tenía intención de yo no tenía ninguna intención de cómo tenía que llegar sabía que lo podía animar y programar yo mismo en Flash y usé esa herramienta sin saber de qué manera llegaría al público y entonces yo estaba abierto a cualquier sugerencia de la gente que conociese la industria porque yo llegué realmente sin conocer cómo funciona la industria ni cómo se saca un juego y tal si bien había trabajado un par de años en Flancia para Ubisoft pero bueno como animador muy buena experiencia pero no tenía que preocuparme en absoluto de los entresijos de la industria y entonces en 2018 empecé a colaborar con Gamera Nest de manera que ellos se encargasen de toda esta parte de programarlo para consolas y sacarlo al mercado y ahí empezaron los problemas la verdad ¿qué te motivó a ti a lanzar un juego? el hecho de decir vale nos has comentado ahora un poco de cuál fue la idea de oye me ha dado un poco venada vamos a crear un juego pero en el momento en el que te diste cuenta de que efectivamente la bola era más grande de lo que creías ¿qué te motivó a seguir adelante? a ver no la motivación siempre fue si bien Mr.Q había aparecido en muchas experiencias animadas incluso un pequeño videojuego el laberinto esférico que hice en cinco semanas corriendo en 2018 digo perdón en 2008 y había tenido relativo éxito ahí por los mundos de Flash e Internet pues la cosa era eso llevar las aventuras de Mr.Q al siguiente nivel de interactividad en una experiencia eso pudiendo aportar yo toda mi sabiduría de animador al género point and click y crear una experiencia muy directa del jugador con el personaje y que respondiese muy bien y el hecho precisamente de no pasar por diálogos ni tener que leer para simplemente la experiencia visual directa ni siquiera inventarios y tal pues eso dar esta calidad de experiencia vital al jugador y ahí fue donde empezaste vamos a hacer un videojuego sí efectivamente respecto al propio lanzamiento del juego ¿qué se tiene en cuenta o qué tuviste tú en cuenta a la hora de establecer una fecha de lanzamiento y la otra pregunta es ¿en qué momento el desarrollo se selecciona? porque si el desarrollo empezó en 2012 luego ya en 2018 con Gamera ¿en qué momento dices vale la fecha de lanzamiento tiene que ser esta? ¿qué porcentaje del juego tienes hecho? ¿y en base a qué se elige? a ver yo nunca elegí una fecha mi único objetivo era la calidad del juego cuando empezamos a colaborar en el 18 parecía ambos pensábamos que ambas partes que esto iba a ser una cosa rápida pero claro había que producir más material para que no fuese todavía más corto de lo que ya es un juego un poco más redondo y entonces yo estaba produciendo el material este que faltaba de animación a la vez que se estaba programando y yo colaborando con los programadores también en la medida que podía pues bien esto duró un poco más de lo que esperábamos porque la programación se empezó a liar y no arrancaba y yo realmente terminé mi parte en 2020 mi parte de animación toda la historia todos los assets están animados y explicados cómo tienen que encajar unos con otros en 2020 y bueno seguíamos colaborando porque yo insisto claro lo querríamos ver en el mercado cuanto antes todo el mundo pero lógicamente mi único objetivo era que esto se programase con la calidad deseada y ese era el discurso de Gamera también esto vamos a hacerlo bien y vamos a sacarlo bien ahora empezaron a ver estos retrasos porque había problemas de código problemas con los programadores muchos problemas y fue cuando años después encontramos a Meridian como distribuidores entre Gamera y Meridian decidieron que la fecha era 7 de septiembre del 23 o sea que se alargó y se alargó y se alargó que si no me equivoco se anunció la fecha puede ser en febrero de este año algo así sí 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 esa fecha aproximadamente cuando me enteré que se había decidido esta fecha dije ¿estáis seguros de lo que estáis haciendo? sí 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 por supuesto tú confía en nosotros esto va a salir perfecto y y dije bueno pues confío en vosotros una vez más que me estáis diciendo una vez más que a pesar de todos los problemas que ha habido a pesar de que mi parte está terminada hacía tiempo y a pesar de que estoy aquí para ayudaros pero parece que que no queréis del todo mi colaboración en el día a día de la programación pues 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 expresé mis expresé mis dudas sobre llegar a esa fecha pero confié en ellos una vez más iban pasando los meses y yo me iba poniendo cada vez más nervioso en junio vi que por fin llevaban dos meses sin enseñarme nada y cuando por fin me enseñan en qué estado está veo que está muy mal les digo me intento levantar alarmas pero no no tú confía confía tenemos aquí este calendario en agosto ya es insostenible la situación a menos de un mes de lanzamiento o a un mes exacto porque estaba lleno de bugs lleno de problemas técnicos y faltaba un montón de trabajo fino de dirección y de organización que no podía yo ni siquiera abordar porque había que apagar los fuegos de los game breaking bugs y un montón de de problemas si los que no permiten los que no permiten llevar a cabo una jugabilidad decente vaya es entonces donde hay una reunión de emergencia a ver qué hacemos con esto cuando yo me estaba volviendo loco porque la dirección no estaba atendiendo a mis mirad que esto está mal y por fin ah bueno si está mal vamos a ver qué hacemos y yo digo pues lo que hay que hacer es retrasarlo y resulta que esa reunión no sirvió para nada porque mi opinión no se tenía en cuenta y lo que se decidió supongo que por cumplir con otros compromisos o por las razones que la mera tenga ahí lo que se decidió es lanzarlo en el estado al que se llegue el 7 de septiembre entonces el discurso cambió de vamos a lanzarlo perfecto a esto es lo que hay vamos a hacer lo mejor posible a estas alturas y lo mejor posible se quedó muy 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 por debajo del listón que estaba marcado entonces es cuando yo me doy cuenta que la decisión o sea la relación con la mera es está difícil les pido que paren el lanzamiento de una manera asertiva es decir con abogados de por medio porque yo como autor no aprobaba ese lanzamiento en ese estado porque cuanto más testeaba el juego más problemas se encontraba porque había una importante falta de testeo ¿no tuvisteis testers o no los suficientes? no los suficientes la persona que más testeó fue mi novia echándome una mano a mí y yo testeaba claro intentando no volverme loco porque estaba pues eso como digo intentando abordar cosas de dirección fina de cómo tiene que ir este movimiento de cámara cómo todo es tal que tenía que hacer yo mano a mano con los programadores pero los programadores estaban apagando fuegos de los más básicos y yo les pido poner esta animación después de esta otra es que no se puede hacer porque pero ¿cómo que no se puede hacer a estas alturas? ¿no? porque el sistema elegido en su momento que nunca se nos dejaron rehacer pues este tipo de problemas que yo me fui dando cuenta de lo graves que eran cuanto más se acercaba la fecha y de cuanto distaba las promesas de calidad de la realidad y de las decisiones entonces por eso el juego sale efectivamente el día 7 de septiembre y yo estaba en un estado bastante de nervios y bueno así salió con muchos bugs pero como hay muchos dibujos animados chulos pues mucha gente lo comenta si la animación es encantadora el juego se va volviendo un poco difícil de jugar hay partes que sí funcionan bien otras que no hay gente que tiene la suerte de no encontrarse tantos bugs pero la gente tampoco sabe cómo tendrían que ser los puzzles si estuvieran bien montados no saben que el libro de pistas está mal programado de manera que te hace spoilers más que pistas y una serie de cosas así bastante que yo considero bastante graves y que no llegan ni por no llegan a la calidad prometida en absoluto yo sí que he de decirte yo he jugado el juego en Switch aproximadamente una semana después de su de su lanzamiento precisamente porque estuve mirando y tal y pensé habrá habrá parches y se irán solucionando poco a poco que sí que es verdad que yo pensaba que era un poco el asunto general de muchos juegos no vamos a poner el caso iba a ponerte el caso del cyberpunk no es buen caso pero el caso de juegos que precisamente a raíz de eso viene la siguiente pregunta que es ¿dirías que el parche de día 1 es inevitable en todo juego? como te digo yo no sé cómo se lanza un juego en consolas y demás a mí que el día 1 se arreglen cosas o sea que me parece perfecto la cuestión es que el día menos 1 la lista de bugs era de 130 bugs importantes y que algunos englobaban un capítulo a abrir que si los abres habría más todavía es decir había muchísimo y sigue habiendo muchísimo que corregir el parche de día 1 sí, sí a ver esto no era una superproducción de 500 personas esto era un juego pequeño y que mi parte yo sé hacerla perfecto y estructurarla sé comunicarme con la gente que está dispuesta a escucharme y esto no tenía por qué haber salido mal tiene una programación muy sencilla este juego es poner una parte detrás de otra y que respondan con agilidad y entonces sí que de repente haya bugs te los encuentres por ahí o sea podría haber salido sin bugs o que uno de cada mil usuarios encontrase un bug nos lo dice lo corregimos perfecto eso no hay problema otra cosa es lanzarlo sabiendo que falta un montón de contenido y que hay 130 bugs serios bueno de todos los tipos unos más serios otros menos serios ya pero aún así y tal y como comentabas y he estado haciendo un poco de research al respecto y efectivamente es lo que he visto la acogida general del público ha sido muy buena sí que es verdad que hay comentarios de a partir de un momento determinado no se puede jugar pero también he visto muchos de muchísimo apoyo del juego es brutal de se ve de locos de esto falla pero es impresionante el juego sí 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 es muy paradójico para mí pero también me llena de gratitud y de satisfacción ver que mi parte a pesar de los obstáculos de fluidez y los problemas técnicos mi parte pues ha conseguido llegar mi mensaje y la gente consigue disfrutarlo y muchos disfrutan tanto de la historia y del ambiente y de todo que perdonan las partes que chirrían y de hecho son son representativo de ello que acabo de mirarlo en este preciso instante en Steam tiene 279 reviews y la calidad general es muy positivas sí 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 pues claro por eso estoy muy agradecido en ese sentido también la mayoría de las reviews dicen que bonita la animación a pesar de los fallos técnicos la mayoría cada uno comenta un fallo técnico distinto que es la aleatoriedad de que te salga uno u otro y claro estoy contento por eso pero digo joder lo que hubiera sido si no hubiera tenido esta sombra porque es que gran parte de los problemas estropean la experiencia final y no por una comita o un fotograma de más de menos sino que no está bien orquestada no se le ha dado la lógica a los puzles finales no tienen la lógica que tenían que tener porque le han quitado todas las opciones que molestaban a la programación en vez de estar la programación al servicio del puzzle respecto al propio futuro del juego ¿cuál prevés que sea? el futuro del juego bueno estamos estoy esperando una respuesta de Gamera si bien Gamera dice que están arreglando cosas pero me parecen las más pequeñas y obvias como que un usuario estaba sin sonido de repente vale al segundo parche consiguen ponerle sonido en la Switch cosas bueno básicas que ya tendrían que estar superadísimas sigue faltando todo este contenido extra unos libros de pistas que no te haga spoilers unos coleccionables de papelitos que tengan su álbum que te abra los papeles que está diseñado desde hace años y años y sobre todo unos puzles que estén sólidos al final del juego entonces estoy esperando que Gamera se comprometa seriamente a terminarlo con la calidad deseada no sé no ha habido una respuesta todavía a pesar de la seriedad con la que nos estamos comunicando últimamente y y no sé yo voy a seguir luchando porque este juego termine haciéndose bien de una manera u otra y ahora bien el futuro de Mr. Q por suerte está totalmente abierto y con todas las opciones posibles porque yo sigo siendo propietario del del personaje y tengo muchísimas ideas para para continuar con esta u otras aventuras de Mr. Q ya que has dicho que está el futuro de Mr. Q abierto ¿qué nos puedes comentar del futuro de Mr. Q? ¿qué sí y qué no? ahí es cuando entramos en Barrizal ahora no no porque realmente no tengo ningún ningún trato firmado con nadie todavía o sea que no hay nada que ocultar porque no hay nada pero sencillamente yo tengo o sea después de que terminé mi parte de este videojuego 2020 más o menos aunque se intenté estar en o sea estaba siempre en comunicación mientras se me permitió mientras se me hacía caso con los programadores ayudándoles y puliendo lo que hubiera que pulir pero tenía mucho tiempo libre de repente entonces me puse a diseñar futuras partes de Mr. Q y tengo al menos la primera hora de la siguiente parte de esta aventura ya está diseñada y un montón de dibujos en libretas la lógica de los puzles y demás pero de repente la inspiración dejó de fluir por ahí porque no me gusta tenerlo todo tan prediseñado me gusta que siga un poco vivo mientras lo estoy haciendo y en cambio se me ocurrieron dos ideas para dos pequeños puzles de Mr. Q que tampoco sé qué formato acabarán teniendo si juntar los dos en una mini aventura o serán partes de otra no lo sé pero esto es algo que ya he empezado a animar por mi cuenta y como digo tampoco sé quiénes serán mis siguientes socios o si los sacaré yo mismo para PC y ya veremos luego cómo se portea porque el flash sigue siendo perfectamente válido para PC y Mac o sea que eso es lo que está ahora mismo abierto para Mr. Q te voy a dejar ahora el clásico esto ya te lo conoces tu minuto de oro para vender Mr. Q al público claro venderlo al público esto es algo que es ambivo para mí porque este no es el Mr. Q 100% que yo querría entregar pero vamos aún así repito la gratitud y que siento hacia todos los jugadores que han que le han puesto buena nota que han sabido ver más allá de los problemas técnicos o sencillamente que han apreciado mi trabajo a pesar de todo entonces muchísimas gracias a todos ellos y vamos es una aventura que aún en el estado en el que está se puede disfrutar y también subrayar que el contenido que falta no va a ser el doble de duración no es más duración es sencillamente que las experiencias la experiencia de toda la parte final sea agradable que no sea tú pelearte con el juego y que sean puzles que te hagan pensar y resolver conscientemente no sencillamente cosas que pasan al tumtum y ahí estoy luchando por que se termine pues para terminar le vamos a aprovechar para recordar a los oyentes The Many Pieces of Mr. Q o como nos gusta llamarlo en el estudio Las Muchas Piezas del Señor Q disponible desde el pasado 7 de septiembre para Play 4 5 Xbox One Series XS Nintendo Switch Mac OS y Windows si no lo jugáis es porque no os da la gana muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Nacho esperamos tenerte de vuelta por aquí muy pronto muchas gracias hasta pronto y hasta que ha llegado este primer programa de la temporada 5 de Gaming Room que guapo hemos vuelto gente pues la verdad es que sí la verdad es que nos ha quedado muy bonito y muy bien y bueno aquí hay una larga lista de agradecimientos aquí hay una lista de agradecimientos un tanto extensa por un lado el hecho es que nos hemos quedado tuyos solos en el estudio nos hemos quedado tuyos solos efectivamente porque de repente ha venido ha venido ojo cuidado jose ya ha hecho y se ha hecho se ha hecho ha desespauneado jose cuando te descuidas hace chas y desaparece y desaparece de tu lado efectivamente pues que nos queda agradecer a Miquel por su trabajo en producción agradecer a Íñigo sonido porque aparentemente Íñigo no habla ahora en este podcast lo ha decidido él de manera unilateral no 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 aquí está la grabación lo puedes constatar desde el minuto 5 hasta el minuto una hora 40 minutos yo no he dicho nada uy que no uy que no Razer Razer y sus movidas ah ya está Íñigo ya está ahí te quedas ahí te quedas no no ahí te quedas y por otro lado como no agradecer lógicamente a nuestros queridos colaboradores José, Darka y a Manu por venir en la en la primera sección a hablarnos de de Unity y de todas las movidas que he implicado para los desarrolladores y por otro lado también a Miguel por su sección sobre libros ya le volveremos a poner cadenas para que vuelva porque lo ha hecho muy bien Íñigo lo ha hecho muy bien y también a Nacho por hablarnos sobre Mr. Q el lanzamiento desarrollo y demás movidas y por último como no daros las gracias a vosotros la gente que estáis al otro lado de la pantalla al otro lado del auricular escuchándonos desde cualquier parte del mundo a cualquier hora y en todas las redes a la vez que sin vosotros esto no sería posible y dicho esto no nos queda más como siempre más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco porque Gaming Room ha vuelto en esta temporada número 5 os queremos un huevo hasta la próxima Música 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 Música